Hola, bienvenidos a la tercera parte de este devlog improvisado y esta vez vamos a intentar programar algo para avanzar en el juego a ver si podemos mostrar un poco de lo que es capaz, bueno, si mal no recuerdan, de la parte anterior hicimos este diagrama donde definimos la arquitectura que va a tener nuestro nivel en el juego así que vamos a ver si es que en esta media hora intentamos por lo menos implementar esta sección de aquí por lo menos a nivel lógico y si es que podemos mostrar algo así que ya tengo abierto aquí el Visual Studio y el proyecto de Monogame que les mostré en la parte anterior al final del video si le pongo play lo único que me muestra es una pantalla con un fondo azul y eso es lo por defecto que trae en Monogame, así que en base a esto hay que empezar a trabajar no les he dicho, pero yo creo que más de algunos saben que yo soy el fundador de Spoonman Games y aquí en Spoonman Games nosotros desarrollamos una herramienta que es el Screen Manager para Monogame que permite manejar menús y pantallas de forma sencilla y directa así que vamos a bajar este proyecto desde Github y lo que vamos a hacer es vamos a extraer el contenido pero este Screen Manager que es el que tengo aquí oficialmente en la página es para proyectos de Monogame universales y el proyecto que nosotros hicimos es de Windows directamente entonces lo que vamos a hacer es pasar las clases directamente copiándolas de un lado a otro para que sean compatibles para eso vamos a crear un nuevo proyecto aquí mismo que en vez de ser un Monogame va a ser una librería que la tenemos por aquí una librería y le vamos a poner Screen Manager y la carpeta, está bien y vemos que se nos creó paralelo a nuestro proyecto del videojuego esta librería esta clase la podemos borrar y lo que vamos a hacer entonces es agregar aquí todo el contenido que tenemos acá para hacer eso vamos a tomar el Content el Menú Screen Pantallas Bases el State Control y el Screen Manager lo vamos a copiar y vamos a ir donde tenemos esto 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 que es la carpeta donde está nuestro proyecto y dentro del Screen Manager vamos a copiar todo ahora sería genial si esto funcionara a buenas y primeras cierto pero la verdad es que hay que agregar las cosas para eso le ponemos agregar un ítem existente y podemos seleccionar por ejemplo eso y seleccionamos las otras cosas también a ver si se puede con carpetas directamente ya entonces vamos a tener que crear las carpetas Menú Screen creamos Menú Screen Pantallas Bases cuáles ahora las otras tenemos Menú Screen Pantallas Bases Pantallas Bases es con ese Pantallas Bases borremos la entanza Pantallas Bases y el otro se llama State Control State Control entonces ahora si le ponemos agregar lo existente del Menú Screen tenemos esto en Pantallas Bases tenemos las bases todo esto y para perdón me equivoqué y aquí tenemos en el State Control esta fase aquí y ahí tenemos agregado todo lo que es el Menú Screen ahora el problema es que si vemos las referencias vemos que esta librería nos referencia a Monogame y necesitamos que lo referencia a Monogame para que esta librería de QNA que estamos usando funcione que si no van a dar estos errores y nunca va a compilar para eso vamos aquí a referencias agregar referencia y en Assemblies a veces sale Monogame y aquí tenemos Monogame muchas versiones de Monogame que no me dan confianza porque no sé dónde son así que mejor veámoslas directamente en la ruta donde se instala Monogame tenemos aquí Windows 8 y ah miren una forma buena de saber cuál versión necesitamos es revisar el juego original le ponemos ver el objeto ah también funciona ver propiedades que mal no recuerdo pero ahí sale está en Windows carpeta Windows entonces vamos de nuevo aquí hacemos un browse en el Assemblies Windows y Monogame ahora el ScreenManager referencia a Monogame entonces si revisamos el ScreenManager vemos que ahora todo funciona entonces lo segundo que necesitamos hacer es que el juego que vamos a hacer referencia al ScreenManager para que tenga acceso a todas estas clases eso ya es más sencillo ya que vamos aquí a las soluciones y lo tenemos conectado al ScreenManager veamos Start funciona así pero por ¿por qué habrá salido ese símbolo ahí? si lo agregamos insert no agregamos un build un build que raro quizás sea un problema de de que a ver esto está apuntando al .net 4 y este otro al 4.5 se podría así cambiamoslo al 4 y ahí está claro los dos tienen que hacer referencia a la misma a la misma versión de .net o si no pueden haber problemas es lo típico que ocurre en realidad en estos tipos de errores cuando uno crea una clase como estamos en el Visual Studio 2013 y en el Windows 8 por lo general siempre apunta al actual pero Monogame trabaja al nivel de la versión 4 entonces es bueno cambiar eso entonces ya una vez con eso el ScreenManager está siendo referenciado pero no hace absolutamente nada necesitamos agregarlo al código fuente del del juego para eso voy a hacer un poco de zoom para que puedan verlo bien ahí en YouTube y necesitamos incluir el código aquí la verdad es que esto siempre se hace igual pero lo podemos revisar en el tutorial que hice de cómo incluir ScreenManager en tu juego entonces esto es bastante sencillo lo importante está aquí abajo necesitamos incluir las referencias ¿cierto? incluimos la referencia a la clase ah, perdón esta es no, no es necesaria la referencia a la clase lo que incluimos es el objeto luego en el constructor agregamos el componente en el constructor aquí estamos en el constructor agregamos el componente y falta algo más tenemos que agregar los assets y eso bueno los assets es un tema bastante sencillo vamos aquí a nuestro content pipeline y tenemos que crear una carpeta que se llama fonts la otra se llama gradientes y la tercera se llama ¿cómo es que se llaman? son gradientes y texturas agregamos una carpeta texturas y a font le agregamos un item existente que se encuentra en nuestro proyecto de screen manager content font sacudamos fonts y vamos a agregar una copia agregamos la gradiente de la misma forma me pasé aquí agregamos la gradiente y finalmente la textura estas son algunas cosas gráficas que usa el screen manager por defecto y hay que importarlas al content manager del juego principal para que se puedan hacer referencias a ello entonces le hacemos un build vemos que está todo bien y si hacemos un play ahora vemos que sigue saliendo nuestra pantallita sin nada entonces entonces que es lo que necesitamos aquí bueno primero vamos a crear un menú con un solo botón que luego lo vamos a expandir en un menú más grande pero vamos a crear un menú con un solo botón y ese menú vamos a hacer que nos inicie el nivel por lo tanto para eso nuevamente tenemos un tutorial aquí que es crear un menú para eso necesitamos crear una nueva clase el nombre de igual la vamos a poner tal cual menú principal cierto y por aquí tenemos una parte donde está el código completo si es que no me recuerdo esas son de las opciones ya vamos por parte primero tenemos el menú principal vamos a crear la clase menú principal y vamos a crear al tiro la clase para el escenario y le vamos a poner le vamos a poner directamente nivel 1 entonces tenemos el menú principal el menú necesitamos que se extienda de base menú screen esto nos va a dar error porque necesitamos agregar la referencia a la clase y ahí está todo bien entonces necesitamos el constructor dice que la clase original la abstracta de la que nos estamos extendiendo no no recibe un solo parámetro sino que si vemos desde la base recibe un string que es el título del menú entonces vamos a ponerle aquí un título y se lo vamos a pasar acá entonces si seguimos el tutorial vemos que acabamos de hacer eso y luego hay que agregar el menú principal a nuestro constructor en el juego aquí con esto agregamos la pantalla al nuestro menú principal al juego para que se vea de hecho si lo hacemos así simplemente sin nada nuevo va a salir solo el título ahí como pueden ver menú principal pero esa no es la idea ah me hago la apreta ahí necesitamos también los botones ¿cierto? para los botones vamos a ir aquí abajo y vamos a agregar vamos a agregar sí aquí mismo los menú entry un menú entry va a ser nivel 1 un menú entry y la vamos a pasar y esto se va a llamar nivel 1 y tenemos que agregarlo a la lista a la lista de entries ahí al hacer eso vemos que ya aparece nuestro nivel 1 ahí sin embargo necesitamos que al apretar enter ocurra algo ¿cierto? para eso si es que más no recuerdo tenemos por aquí la definición de eventos y los event handlers que están aquí mismo necesitamos una función de este tipo vamos a subir esto y le vamos a poner cambiar el nombre nivel 1 y al seleccionar la opción del nivel 1 lo que nosotros queremos que se cargue lo que nosotros queremos es que se cargue el mapa nivel 1 este lo vamos a nos vamos a extender del game screen ya que va a ser nuestra pantalla de juego ¿cierto? y aquí al añadir un screen vamos a ponerle new nivel 1 y un nivel 1 y creo que me falta algo ¿no? no, sí el D mirad que error se está dando necesitan un game screen nivel 1 a ver hagamos el constructor public nivel 1 y este la clase pública también vamos a ver esta nivel 1 y sale que a ver hagámoslo bien requiere una game screen nivel 1 es una game screen y un controlling player ah comprendo doblo que segundo parámetro es para indicar si es que un jugador en particular va a controlar este escenario pero como este juego no es multijugador sino que es un puro jugador da lo mismo le vamos a poner valor nulo o sea no importa con esto lo que va a ocurrir es nada porque hay que agregarlo todavía decir al nivel 1 hay que decirle que cuando se seleccione se ejecute el nivel 1 select es decir se ejecute este método ahora si lo que va a ocurrir entonces es que si yo aprieto enter se carga el la otra clase que es el nuestro nivel no sale nada porque no hemos agregado nada ¿cierto? lo echo aquí en el nivel 1 no hay absolutamente nada pero vemos que el botón el botón funciona entonces tenemos un menú inicial que eso es solo por comodidad pero lo importante es aquí en el nivel porque esto es lo que planeamos hacer el nivel tiene personajes y los personajes pueden ser de tipo goblin o humano y los goblin pueden ser uno de los goblin puede ser rey goblin ¿cierto? para hacer esto lo que vamos a hacer primero es vamos a partir le voy a poner un 1 por los personajes es decir porque esa es una clase más abstracta ¿cierto? algo que de por sí por sí solo no existe es decir personajes no es algo que exista o existen goblin o existen humanos pero ambos vienen de lo que es un personaje entonces esto como define todo lo que viene a continuación es lo primero que hay que hacer así que para tener esto un poco más ordenado vamos a crear una carpeta llamada personajes ¿si? personajes ¿está bien escrito? ¿si? y dentro de esto vamos a crear una clase llamada de la misma forma personajes o mejor en singular personaje tenemos aquí nuestro personaje ¿cierto? entonces hay dos formas de implementar esto una forma es que sea una clase abstracta o que sea una interfaz las diferencias están principalmente en que la interfaz no implementa ningún método como que los define para que sus hijos las... o sea las declara para que sus hijos las definan y las implementen como deseen por otro lado el personaje o sea la clase abstracta permite crear ciertos comportamientos básicos es decir cosas que siempre van a hacer y yo creo que en este caso lo que nos conviene es justamente eso hacer una clase abstracta entonces le vamos a poner abstract y aquí vamos a empezar a definir los atributos creo que lo principal y lo más sencillo es hacer que tengan vida ¿cierto? es decir todos van a tener una cantidad de vida o sea 50 de vida o 100 de vida y lo vamos a hacer flotante de forma de que si el daño se calcula este sea como no sé como que se puedan hacer daños decimales quizás nos va a servir lo estoy haciendo así como un poco al ojo quizás nos sirve si es que de repente hacemos que no sé hayan pinchos y un personaje se hace no sé 10 de daño dividido por la armadura que tienen y ese número pero imaginemos tiene 3 3 de armadura y se divide eso es 3,3 entonces sería bueno aplicarle ese daño en vez de un 3 cerrado entonces tenemos la vida lo otro que tiene nuestro personaje es posición ¿cierto? y en monogame es bueno trabajar con el tipo de clase vector2 para lo que es la posición pero para eso tenemos que declarar lo que es el framework de Iqianna para poder acceder a esa clase tenemos vector2 que es como es un par de coordenadas x y que nos permite saber la posición o sea no necesariamente la posición pero nos permite guardar dos coordenadas x y y como el juego es 2D nos viene muy a la mano tener ambos valores guardados en una sola variable aparte de la vida la posición bueno está la velocidad ¿cierto? que habla que se van a poder desplazar podríamos agregar aceleración y ese tipo de cosas pero yo creo que si que sobra el tiempo vamos a afinar lo que son los detalles físicos pero dejemoslo con velocidad constante que se puedan mover de un lado a otro también tanto los goblin como los como los humanos necesitan gráficos ¿cierto? para eso vamos a necesitar una una textura 2D y le vamos a poner textura esto también hay que implementarlo desde el lado de los gráficos una textura y necesitamos rectángulos donde dibujar estas estas figuras ¿cierto? como vamos a trabajar con animación necesitamos dos rectángulos un rectángulo va a guardar como el sprite map completo es decir la imagen completa con todos los diferentes movimientos del personaje y otro rectángulo va a ser el rectángulo chiquitito que justo va a dibujar cada uno de los frames entonces a uno le vamos a poner sprite map y al otro le vamos a poner podría ser sprite vamos a poner sprite correct o así es mejor sprite correct spade map correct no a ver si es eso mejor igual se entiende ¿cierto? otra de las cosas que también todos los personajes tienen y que no se nos tiene que olvidar es que pueden tener si es que vemos el dibujo pueden tener equipo ¿cierto? pero nosotros no hemos creado nada de esto todavía así que lo que vamos a hacer por ahora es dejar aquí un comentario y le vamos a poner que tienen equipo y aparte de equipo no equipo está bien equipo ¿cierto? tienen equipo podemos agregarle también en caso de que nos sirva más adelante un contador de asesinatos o muestras mejor es decir cuánto cuánto han matado si son goblin cuántos humanos han matado si son humanos cuántos goblin han matado esto nos podría servir quizás para más adelante subir los niveles de los goblin o cosas así de hecho podríamos agregarle una variable de nivel y ver si más adelante nos sirve esa variable entonces tenemos la vida esto se puede mover tienen velocidad una textura tienen los rectángulos para dibujar tienen contador de muertes tienen un contador de muertes tienen un nivel y creo que no se nos olvida nada más ¿cierto? revisamos un poco aquí van a ver los personajes humanos tienen movimiento si está bien bueno entonces lo otro que necesitamos es que el personaje necesita saber a qué nivel en qué nivel tiene el lugar ¿cierto? por ahora como vamos a trabajar solo un nivel lo que vamos a hacer es agregarlo así directamente vamos a agregar una propiedad llamada nivel 1 y vamos a poner nivel y esta nos va a permitir hacer un un get y un set es decir nos va a permitir asignar y obtener el nivel al que pertenece aunque esto lo podríamos dejar al privado de forma que nuestro constructor de la clase personaje le vamos a pasar el nivel y vamos a tener que va a ser así es decir cuando nosotros creemos un personaje tenemos que decirle el nivel para que este se guarde y pueda referenciarlo así que basado en esto necesitamos también inicializar el resto de las variables es decir cuando un personaje recién se crea por ejemplo ¿qué nivel debiera ser? nivel 1 ¿cierto? su contador de muertes debiera ser 0 su velocidad debiera ser ¿cuánto debiera ser su velocidad? eso no lo sabemos todavía pero vamos a darle un valor por defecto vamos a dejar todo esto más juntos para que no se vea tan mal y aquí vamos a agregar una constante entera que va a ser la velocidad base y lo vamos a dejar a 10 es decir se va a mover a 10 píxeles y le ponemos velocidad base aquí tenemos la vida ¿cierto? es importante la vida también debiera haber un valor base en flotante vida base vamos a poner lesión entonces tenemos la vida base la posición la vamos a asignar por ahora a un vector 0,0 ya que en realidad la posición inicial puede cambiar dependiendo de las circunstancias así que es mejor dejarlo asignado con un valor básico en un comienzo y la textura y los rectángulos podríamos asignarle unos valores iniciales podríamos por ejemplo bueno es que la textura podría ser nulo simplemente y los rectángulos podrían ser unos rectángulos vacíos ya que no tenemos idea de qué tamaño va a ser inicialmente cada cada valor entonces lo que hay que hacer a continuación es definir los comportamientos básicos de todo personaje y qué es lo que todo personaje puede hacer pues obviamente se puede mover de izquierda a derecha puede saltar puede atacar y puede recibir daño eso es importante para que reciba daño tenemos que sacarle valor a la vida y podríamos hacer un método respecto a eso o podríamos hacer que la vida tenga una propiedad llamada vida y la cual nos va a hacer nos permite obtener la vida ¿cierto? o bien nos permite cambiar la vida con esto podemos asignar la vida a un valor distinto desde dentro de la clase o desde fuera de la clase podemos agregarle aquí un comentario permite cambiar la vida del personaje para que no se nos olvide y esto también aprovechando guarda una referencia al nivel donde existe existe el personaje entonces hay otras cosas que no son tan directas quizás como mover el rectángulo moverse de izquierda o derecha a ver pensamos moverse de izquierda o derecha implica que el rectángulo que estamos dibujando el sprite recto se tiene que mover en dicha dirección pero ¿cuánto? según la velocidad ¿no? por lo tanto sí vamos a crear un método que sea movimiento horizontal y en este movimiento vamos a hacer que el sprite rect la X se mueva según la velocidad pero esto solo nos va a permitir movernos hacia la derecha así que podríamos agregarle podríamos agregar un booleano podría ser ¿cierto? un booleano que sea izquierda que siempre sea falso cosa que solo hay que ponerlo asignar esa variable cuando queramos que se mueva a la izquierda y ponemos aquí si es izquierda se va a mover a la izquierda y si no a la derecha es decir si a la febrero le decimos que izquierda es verdadero en vez de sumarle a la X para que se mueva a la derecha le va a restar el valor y en caso de que sea falso simplemente lo va a sumar y esto nos va a permitir mover horizontalmente a este personaje vamos a ponerle aquí permite mover verticalmente el personaje y nuestra variable ponemos por defecto para que no se nos olvide este es el personaje que se puede mover lo otro que necesitamos muy importante es cargar los gráficos para eso vamos a usar una típica función llamada loadContent y aquí necesitamos cargar el contenido pero esto y el término de estas clases para que tengamos nuestros personajes listos lo vamos a ver en la siguiente parte yo creo que es un buen momento para detenernos por ahora y así podemos pensar bien en cómo hacer esto sin que se vuelva tan complicado así que espero no haya sido muy enredado esto aunque haya sido muy rápido cualquier duda me lo preguntan en los comentarios así que muchas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima vez